¡Ay, sí! Mi niña bien inteligente haciendo el paso. Y lo pone al lado para later. ¡Gracias por ver! no en la ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Vale? ¿Es es simple? No, no hay otra pieza. ¡Done! ¡Sedlo bien! ¡Hola! ¡Hola! Wow, you finished? Yeah, now it's herpasa. Let me see. This is a very hard puzzle. That's a bee. Yeah. Oh, that's Mickey. That's a bee. Yeah. This is done with a daisy duck. See if you move it. And Mickey Mouse. And she did it. That's a bee. Okay. That's a bee. That's a bee.